Tras recuperarse del COVID-19 y de un trasplante de pulmón que lo tuvo al borde de la muerte, Toño Mauri entregó a su hija Carla Estrada en el altar para celebrar su unión matrimonial con su novio Pablo Fernández. La celebración se llevó a cabo en Miami y a ella solo asistió la familia cercana de los novios y la ceremonia se transmitió en línea. En el programa Suelta la Sopa se informó que el sacerdote que ofició la misa enfatizó que la presencia de Toño Mauri era un verdadero milagro. La productora Carla Estrada celebró la recuperación de Mauri y compartió una fotografía de la boda, además de que esperó que su papá se recuperara del coronavirus para poder vivir este importante momento de su vida.